¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Papeles, nunca imaginé que después de un tiempo acabaría. Sin paredes, la casa que vimos nacer. Los peces que dijeron adiós. Las noches llenas de comer, grabando esas canciones hasta el amanecer. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz. Te lo juro, tenías que buscarte tú. Tú, tenía que salvarme y yo, teníamos que dejarlo ser. E invento esta canción en el atardecer. ¡Suscríbete! Dueños de la noche fuimos, dueños sin saber cómo nos perdimos. Cómo dividimos lazos sin saber por qué. Dueños de la noche fuimos, la que hicimos bien. Todos se lo dimos, cómo lo vivimos. Fuimos locos sin poder volver, locos sin poder volver. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? Por fin, no hace falta. Quiero vivir despedidas. Luchas y veras. Ustedes son depres. Podcem el tiempo de gustosصل aź tomar acción verde y campos sin poder.